José Ramón Amieva, jefe de gobierno capitalino, considero evidente que el derrumbe parcial del centro comercial Artz Pedregal fue por error humano. Aquí existió un error humano, no lo hago como ninguna instancia de ataque o denostación. Pero al no ser un tema de la naturaleza, al no ser un tema controlado ni provocado según nos mencionan, fue un error, tenemos que saber de quién fue ese error, dijo el funcionario. Las primeras indagatorias sobre el derrumbe en Artz Pedregal, ocurrido en pasado 12 de julio, apuntan a que este fue causado por un sobrepeso en la estructura, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia, PGJ, capitalina. Foto, cuarto oscuro lee, Río Bosé deslinda del derrumbe en Plaza Artz Pedregal, no diseñamos área colapsada, dice además, como indicios visibles, se detectó que cuatro traves principales y secundarias no eran concordantes por placas deformadas y pernos degollados. Amieva sostuvo que seguirán integrándose todos los permisos y licencias que se hayan otorgado, con particular atención a la terraza colapsada, para corroborar su existencia en los planos y autorizaciones que se presenten. Foto, cuarto oscuro hemos pedido que se citen a las personas que aparecen como responsables en las placas informativas que siempre se fijan en las construcciones. ¿Qué estamos haciendo ahorita?, coordinando la instalación de un tapial sobre las laterales del periférico, explicó luego de encabezar un evento sobre los avances de reconstrucción en la delegación Benito Juárez, Amieva señaló que la responsabilidad siempre es personal. Vamos a ver la intervención de las personas en lo específico y la primera parte es las autorizaciones y las licencias, el representante legal manifestó contar con ello y vamos a ver. La lateral del periférico, a la altura de camino a Santa Teresa, con dirección al norte, continúa el corte a la circulación vehicular, luego del derrumbe en la plaza. A través de su cuenta de Twitter arroba o Vialux, el centro de información vial de la La Secretaría de Seguridad Pública capitalina ofreció como alternativas circular por el segundo piso de esa vía rápida, Boulevard de la Luz y Paseo del Pedregal. La zona del derrumbe, aún se encuentra acordonada, lo que reduce el número de carriles en esa arteria, donde policías de tránsito agilizar el paso de vehículos. Más noticias en MSN Seinbaum demanda investigar colapso en Arz Pedregal, video de Excelsior Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir Video siguiente Matan a tiros a tres productores de aguacate en Uruapan, Michoacán Tres hombres dedicados a la producción de aguacate fueron asesinados a balazos durante un asalto en el municipio de Uruapan, Michoacán Para más información entra, www.youtube.com web link Excelsior Cid coloca en 264 los muertos en Nicaragua por protestas La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó al menos 264 muertes y 1.800 heridos a raíz de las protestas que sacuden a Nicaragua desde abril Para más información entra, www.youtube.com web link Excelsior Pasajero de Microbús mata a asaltante barra persecución de trailer Deja varios heridos Un pasajero de Microbús mató a balazos a uno de tres sujetos que intentaron asaltarlos cuando circulaban con rumbo a la estación del metro San Lázaro Para más información entra, www.youtube.com web link Excelsior 1 cancelar 001 a 22 configuración desactivado HDHQS de los Seinbaum Demanda investigar colapso en Arz Pedregal Seinbaum Demanda investigar colapso en Arz Pedregal Excelsior Ver más vídeos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo que mirar Próximamente matan a tiros a tres productores de aguacate en Uruapan, Michoacán Excelsior 1 a 13 CID coloca en 264 los muertos en Nicaragua por protestas Excelsior 1 a 8 Pasajero de Microbús mata a asaltante barra persecución de trailer Deja varios heridos Excelsior 2 48 Prevalece impunidad a un año del socavón en paso Express Excelsior 3 13 López Obrador revela reformas que implementará en su administración Excelsior 5 1 preparan seguridad en oficina de López Obrador para reunión con Pompeo Excelsior 3 43 5 estados de México tienen el peor control de confianza de policías Excelsior 4 7 policía capitalina indaga extorsiones cometidos en Polanco Excelsior 4 7 López Obrador se reunirá este viernes con altos funcionarios Excelsior 1 a 28 Migrantes no deberían entrar de forma ilegal a EU Trump Excelsior 1 a 33 Videgaray reitera su rechazo a la separación de familias migrantes Excelsior 1 a 29 Tornado en Dakota del Norte Deja un bebé muerto Excelsior 0 47 Garantizada la viabilidad financiera del IMSS hasta 2030 Excelsior 2 30 Sentencian a 13 años de prisión al asesino de joven en bar de Cuernavaca Excelsior 1 a 28 terminan clases en la CDMX pero reprueban en remodelación Excelsior 2 21 Choque de Metrobús en la estación Lasalle deja 23 heridos Excelsior 1 a 11 siguiente